Hola, soy MAP55 y en este vídeo te enseñaré a cómo descargar PSI INT en Ubuntu 2204. Comencemos. Primero, deberás entrar en el enlace que te he dejado abajo en la descripción de este vídeo y te debe de aparecer una página como esta, donde pulsarás en el botón azul que dice Descargar PSI INT. Una vez descargado, abrirás la terminal y aquí ejecutarás los siguientes comandos. Sudo espacio su y te pedirá que escribas la contraseña de tu usuario root, que por defecto es la misma contraseña que la de tu usuario de Ubuntu. A continuación, deberás de descomprimir el archivo. Para ello, escribirás tar espacio guión xzvf espacio la ruta del archivo que en mi caso está en Descargas. así que escribo downloads barra el nombre del archivo. Para no equivocarte y ir más rápido, te recomiendo que escribas las primeras letras del nombre del archivo y pulses la tecla tabulador para que te complete el nombre. Una vez descomprimidos todos los archivos, deberás de abrir el archivo de WS PSE INT Para ello, escribirás el siguiente comando PSE INT barra WS y pulsar la tecla tabulador para autocompletar el nombre. Y en OK para crear un acceso directo y así te va a ser mucho más fácil acceder a PSE INT. Y listo, ya tendrás PSE INT en Ubuntu 22.04. Si este vídeo te ha sido útil, recuerda darle a like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!